qué tal mi gente y comenzamos con las noticias hoy se acaba de dar un fuerte sismo en lima la magnitud fue de 5.5 profundidad 49 kilómetros y la ubicación ha sido en chilca cañete lima por el momento aún no se han reportado daños ni tampoco alerta de tsunami y hemos llegado a la conclusión hemos llegado a la conclusión tranquilos señores en estos momentos hay un fuerte movimiento sísmico tranquilos no no corran es fuerte mantengan la serenidad que ya debe pasar tranquilidad no bajen las escaleras por favor pónganse en un buen lugar de emergencia en sus casas en el umbral en el umbral de la fuerza respiren profundo con tranquilidad señor respiren hondo así está bien bueno hacemos un llamado a la tranquilidad a la tranquilidad a los que viven en edificios muy alto no bajar escaleras ni asesores señores ni escaleras ni asesores ya pasó ya me pasó ya pasó ya pasó ya pasó en estos casos es importantísimo por favor mantener la tranquilidad ajá y ahora y en estos momentos si hay una réplica ojalá que no siempre mirar los lugares de evacuación lugares de evacuación siempre en breve la información exacta del lugar del epicentro por eso que la mochila de emergencia la maletita de emergencia con primeros auxilios señores es muy muy importante no descuidar no no enfocarnos en salir corriendo sino mantenernos seguros buscando siempre el mejor lugar en nuestros hogares con nuestros vecinos bueno nosotros nos despedimos